hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal de robótica impresión 3d y algo más hoy vamos a ver cómo hacer un vídeo explosionado usando autodesinventor esto puede ser muy útil si queremos enseñar a cómo ensamblar un proyecto sin necesidad de haber impreso y de ir uniendo los componentes esto lo vamos a hacer con autodesinventor lo primero que tenemos que hacer es tener un ensamble yo ya compartí uno en el vídeo anterior vamos a usar este ensamble vamos a ir a la opción donde dice nuevo y vamos a seleccionar presentación después de seleccionar presentación vamos a seleccionar el ensamblaje en este caso es este le damos a abrir y acá tenemos en la ventana presentación el ensamble lo que voy a ir es ir aquí a la opción de vista estilo visual sombreado con aristas esto simplemente es para ver mejor un poquito el proyecto y aquí lo que voy a comenzar a hacer mover componentes o a rotarlos según lo que necesite lo primero que hago es ir aquí a la opción de presentación voy a decirle que voy a mover este componente que la llanta y aquí me aparece la flecha puedo seleccionar la la rastro voy a mover la 100 milímetros le colocó 100 y le voy acá en el chulito ya moví esta llanta aquí aparece la parte de la presentación en la parte de abajo si yo selecciono y la colocó acá veo como se desplaza esta llanta voy a dejarlo aquí voy a utilizar para ir al final del vídeo y ahora lo que hago es mover la otra llanta después voy a mover las otras entonces lo mismo voy a decirle mover componente y lo voy a mover 100 milímetros lo mismo hago con las otras llantas selecciono mover componente y 100 milímetros acá ya la tengo voy por la otra selecciono el componente le voy a mover componentes y voy a colocar acá 100 milímetros aquí ya lo tengo ahora lo que tengo que hacer es desplazar estos ejes entonces hago lo mismo puedo seleccionar si quiero antes le voy a mover componentes y lo voy a echar hacia aquí con unos 80 milímetros aquí selecciono 80 le doy aquí de aceptar y aquí podemos ver que ya se movió el eje voy a mover el otro voy a decirle mover componentes selecciono el eje y lo voy a desplazar 80 milímetros aquí listo acá ya lo desplacé lo que ahora voy a hacer es desplazar estos engranajes me coloco en esta vista para que sea más sencillo en la vista izquierda voy a seleccionar el primer componente y le voy a decir moverlo en este caso lo voy a arrastrar unos 20 milímetros le doy aquí después para facilidad me paso a esta vista de acá a la vista frontal voy a seleccionar el mismo componente le voy a mover y lo voy a bajar pero que pasa como ya he hecho rotaciones me dice que si lo muevo me va a mover para otro lado yo lo que puedo hacer es ir aquí a la opción donde dice desplazar y donde dice local voy a seleccionar universal para que me consigan los ejes entonces simplemente ahora si tomo este eje y lo voy a bajar digamos 40 pero como me fue hacia arriba voy a colocar un valor negativo y acá lo tengo voy a aceptar ahora voy a hacer lo mismo con el otro engranaje voy aquí a la parte izquierda a la vista izquierda voy a seleccionar este componente le voy a mover lo selecciono también 20 milímetros y le doy acá voy ahora a esta vista aunque usted lo pueden hacer en una misma vista todo pero pues por cuestión de aprendizaje lo voy a mover a esta vista voy a seleccionar este engranaje le voy a decir mover componentes ya lo tengo acá en la vista universal o sea los ejes coinciden con el del autodesk entonces voy a bajarlo menos 40 milímetros me falta bajar el último eje voy a hacer lo mismo que he estado haciendo selecciono el componente le voy a mover lo muevo sobre esta parte de aquí y le digo que lo voy a mover 20 milímetros y ahora lo que hago es seleccionar el componente voy a decirle mover componentes y voy a bajarlo menos 40 le voy a aceptar y voy a verificar que efectivamente ya moví estos engranajes lo que voy a hacer ahora es sacar estos tornillos para poder mover el servomotor entonces hago lo mismo que estaba haciendo selecciono el componente lo voy a mover componentes ahora voy a tomar esta flecha de aquí y voy a mover este componente digamos unos 20 milímetros y aquí voy a hacer lo siguiente voy a hacer que este tornillo también gire hacia el lado izquierdo simulando que estoy desenroscando acá lo del servomotor entonces lo que hago es seleccionar el componente le voy a mover componentes pero aquí voy aquí donde dice girar y voy a girarlo hacia la izquierda digamos unos 250 grados y le doy acá aceptar aquí ya verifico a ver si me quedo como yo lo necesitaba voy a reproducir esta partecita del video nomás aquí veo que está girando hacia donde necesito voy a hacer lo mismo con el otro tornillo voy a seleccionar este tornillo le voy a decir mover componentes lo voy a mover aca le doy la misma distancia 20 acepto ahora lo vuelvo a seleccionar le digo mover componentes le doy girar y voy a girar hacia este lado digamos 200 o 250 250 lo doy aca y ya también he hecho este movimiento la cuestión aquí es que el tornillo primero sale sin ningún movimiento y después de que llega al final comienza a girar eso es incorrecto ya que yo necesito que esté girando a medida que va avanzando para eso entonces me voy aquí a la parte de presentación aquí donde está el video de presentación y si me doy cuenta en estos tornillos servo y tornillos servo aparecen unas líneas como una flecha selecciono y veo que este movimiento es compuesto se compone de un movimiento y de una rotación lo mismo el otro tornillo de un desplazamiento y de una rotación voy a colocar esto el video bien acá como es y ahora lo que voy a hacer es simplemente fusionar este movimiento con esta rotación voy a arrastrar aca voy a arrastrar aca y arrastro esto ya lo tengo vamos a mirarlo aca rápidamente voy a hacer un acercamiento de este componente y lo voy a simular aca aquí vemos que a medida que va saliendo va girando es como lo necesito ya lo tengo aqui voy al final del video y ahora lo único que necesito hacer es sacar el servomotor lo selecciono lo muevo el componente y lo muevo en el eje voy a hacerlo nuevamente le doy mover componentes voy a ponerme aca en esta vista seleccione el componente le voy a mover componentes y lo voy a desplazar en este caso voy a desplazarlo simplemente aca no lo voy a desplazar más no lo voy a desplazar más por el momento aquí ya lo tengo podría haber desplazado estos tornillos más si este es servomotor pero para efectos prácticos lo voy a dejar así ahora lo que necesito hacer es generar la presentación o el video pero si genero el video aquí se va a ver como se desarma lo que yo necesito es poder que las personas puedan armarlo siguiendo el video entonces me voy aquí a la opción donde dice video voy a colocarlo en la mejor vista creería que es esta voy a acercarlo un poco y ahora voy aca a la opción donde dice video y aquí es importante voy a colocar invertir para que vaya del final hacia el inicio y aquí voy a seleccionar el tamaño del video voy a decir que 1929 por 1080 la velocidad de imagen como se va a llamar acá voy a colocar video y lo voy a guardar en el escritorio voy a seleccionar el tipo de archivo voy a seleccionar video de windows y le doy aquí aceptar aquí ya lo que me falta esperar simplemente es que se genere el video vamos a esperar unos minuticos acá depende según la velocidad del equipo que ustedes tengan y vamos a mirar como queda el video bueno amigos eso es todo como siempre los invito a que se suscriban a mi canal compartan el video y me regalen un like hasta un próximo video y lo voy a hacer un poco un poco un poco Gracias.